Atención, esta noticia que acaba de llegarnos, que dice lo siguiente. Pedro Sánchez pactó la investidura con Puigdemont, conociendo en detalle la relación de su socio con Moscú. Señor Alvise Pérez, ¿qué opina usted? O sea, ¿sabía perfectamente que Puigdemont hizo un acto de alta traición? ¿Que quería hacer un país satélite del Kremlin en Europa? Lo sabía a la perfección según la información que acaba de sacar el debate. Pedro Sánchez, es que puedo decir hasta el nombre del software que la gente no conoce, que se llama Inosistec. Pedro Sánchez lo primero que ordenó, nada más llegar a la Moncloa, fue investigar a Aragonés y a toda esta gente. Hasta que el CENI le dijo que las investigaciones que había habido hasta ese momento, en algunas de las cuales también hace años participó el comisario Villarejo, etc. eran de una forma, pues eso, como se hace algunas veces en cierta parte del CENI, que es no con todos los papeles en regla. Dicho lo cual, que por ejemplo, dicen la mafia rusa, por no mojárselos, he leído el informe de inteligencia, dice la mafia rusa porque poner el gobierno ruso bajo órdenes de Putin puede, si se filtra, ser un problema internacional, en las relaciones diplomáticas entre ambos países, pero era Putin ofreciendo 10.000 hombres armados, que eso creo que haya salido publicado, que nosotros lo dijimos en una cadena extinta, 7NN, hace más de 6 meses, pero bueno, entonces eran bulos y ahora, por lo visto, claro, cuando lo publica los grandes medios de comunicación de este país, se supone que se convierte mágica y sospechosamente en verdad, ¿no? Bien, y se sigue espiando hoy día, es decir, lo único que pasa es que las informaciones que hay sobre espionaje a los líderes del separatismo catalán, que lo entiendo, es que para eso sirve el Centro Nacional de Inteligencia, para ver cuáles son posibles riesgos reales, no para perseguir a periodistas o a personas de índole política única y exclusivamente porque critican al gobierno, que eso es algo, además, que cierto coronel filtró durante algún estado de alarma diciendo, oye, y así controlamos también, pues eso, las desafecciones que hay en ciertas medidas contra el gobierno, lo recordaremos todos aquí. Lo que ocurre es que ahora mismo el CNI está absolutamente dividido en dos grandes familias, una familia controlada por Margarita Robles, que es básicamente la que puso a Casteleiro, la gente no le suenan estos nombres, pero Casteleiro era, hasta hace relativamente poco, directora del CNI, actualmente imputada por X. Bueno, el anterior, bueno, el anterior, el verdadero poderoso del CNI en los últimos 15 años, que era el señor, bueno, Gato, don Félix Roldán, que fue, por cierto, el que cogía, al que se le grabó hablando de cómo se cogían millones de euros de fondos reservados, se metían en una maleta y viajábamos por AVE, por toda España, vete a saber dónde acababan, ¿no? Oye, no, el rescate para los piratas de tal lugar del Golfo Pérsico, 10 millones, llegaban cuatro. Y entre medias varios comisarios ya tenían para comprarse una nueva barca y viajar a Singapur y a Suiza. Es que la realidad de este país, insisto, aquí no uso palabra presuntamente, porque yo mismo he publicado en Telegram los audios... Presuntamente. Yo he publicado los audios en Telegram disponibles para descarga de todos los que estéis aquí y todos los que nos escuchan de la exdirectora del CNI, Casteleiro, imputada por corrupción, traficando favores con un comisario corrupto. Eso cualquiera de aquí lo puede publicar. ¿Cómo es posible que publiquemos audios de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia de España y estén todos los medios de comunicación callados? Permitidme que insista, tenemos un grave problema con los medios de comunicación que son partisanos del poder de esta nación. Y hasta que no arreglemos eso y haya más cadenas verdaderamente libres, como por ejemplo Distrito TV, vamos a tener un serio problema a la hora de siquiera de comentar estas noticias.